de esta ciudad y nos represente una herramienta para fomentar el sentido de pertenencia y ciudad y cuidado por la ciudad una manta que plasme la esencia de ser maderense a los maderenses nos une la cultura el territorio y quienes la habitamos pero necesitamos un símbolo que al verlo expresen y represente todo eso en conjunto en una marca hay canciones que dejan huella que al escucharla nos transporta a un lugar que sólo conocen nuestros corazones el maderense es una bella composición musical es una bella composición musical que todos nosotros hemos escuchado cantado y hasta bailado es una invitación a celebrar el ser de esta tierra a gritarlo con orgullo y que todos sepan que somos maderenses debemos estar orgullosos y también porque no presumir lo mucho que hay en nuestra ciudad estamos formados de símbolos de tradición de historia el maderense empieza afirmando lo que somos soy de ciudad madero soy maderense manifiesta lo que somos y lo que debemos estar orgullosos soy vecino del mar la brisa me da de frente donde estamos soy vecino de la barra cerca del río lo que somos soy petrolero es por eso que el concepto de la marca se fundamenta y se justifica con esta obra del doctor josé serra flores porque nos hace celebrar todo lo que nos representan queremos agradecer la presencia de la señora rosita alías de sierra y a su familia